Con mi corazón, con mi corazón y es el amor El fin que murió ahí mi corazón Mi corazón es sobrado, vino el amor Por este hogar contra vino el amor El fin que murió ahí mi corazón Mi corazón es el amor Mi corazón es el amor Mi corazón, mi corazón Mi corazón es el amor El fin que murió ahí mi corazón Mi corazón es el amor Mi corazón es el amor El fin que murió ahí mi corazón Con mi corazón, mi corazón Mi corazón es el amor Mi corazón es el amor Mi corazón, mi corazón Mi corazón es el amor 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 Es el amor, mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación, es el amor. ¡Que viva los jóvenes! ¡Que viva! ¡Que viva las ideas de la política! ¡Que viva!